¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oenicro. Estamos en Path of Exile, estamos en la prueba de leveo de lo que va a ser Calgurán. Estoy con una Witch elementalista de Golems y este es el momento en que vais a ver la build en su mejor momento y más brillante. A partir de aquí, en teoría, debería ser así todo el rato. Hemos conseguido los dos Clayshaper, a un caos cada uno. Bueno, estos Clayshaper nos aumentan el número de Golems en uno cada uno, con lo cual llevo dos, más el de base, tres, más cuatro con este y cinco con el de la ascendencia. Tenemos cinco Golems. Además de eso, llevamos dos Espetros gracias a este punto y ocho Zombies o siete Zombies gracias a este y a este. Eso se traduce en que a nivel de Minions tenemos siete Minions físicos, cinco Minions físicos, los Skeeterbots que ya no queman pero que aplican reducción de armadura a los enemigos. Llevamos por aquí dos Spectros que aumentan que los aliados tengan más velocidad de ataque y yo con Arcanist Brand estoy generando Desecrate que luego exploto con Flares Offer y aumentando un 25% de la velocidad de ataque y movimiento de los aliados. Y meto Vulnerability a los enemigos. Y ya está, eso es un poquito el combo. Eso es todo lo que llevo. Me he puesto en forma automática Pride que está haciendo que los aliados tengan más daño físico. Me he puesto en forma automática Skeeterbot que baja la armadura a los enemigos. Y me he puesto Automation que la llevo con... ¿Dónde está Automation aquí? La llevo con Convocation para que los bichos estén todo el rato encima mío. Y la llevo con Molten Cell para que me dé mucho más tanqueo. Bueno, tengo huecos muertos. Podría poner aquí una Steel Skin o cualquier otra cosa, pero comparte CD con esta. Lo único que yo me pondría aquí a lo mejor, que me podría mejorar bastante, es Face Run. Face Run es una habilidad que la tengo por aquí en Siosa, os la voy a enseñar, que nos estaría dando un montonazo de velocidad de movimiento. Durante el EVE no sería para nada una mala opción. Vemos aquí, Comprar, es verde y está aquí abajo. ¿Dónde te tengo? O no, o igual Face Run se desbloquea en acto 4. Creo que no, creo que es aquí. No, se desbloquea en acto 4, entonces. Básicamente es una habilidad que nos da un montón de velocidad de movimiento. Mola, por ser lo que es, por darnos un montón de velocidad de movimiento, pero tiene unos requisitos de destreza altos. Entonces esto ya depende un poco de cada uno, de si queréis o no llevarla. Yo personalmente me gusta mucho llevarla, pero pide demasiada destreza. Dicho eso, a nivel de gameplay, todo lo que yo tengo que hacer en este acto es cuando vea que hay mucho bicho, tirar una Brand y ya está. O sea, esto no lo necesito para nada, esto no lo necesito para nada, esto son obras que ya están tiradas. Y es que no tengo nada más que hacer. Vamos a dejar esto y esto por aquí, porque patata. Pero vamos, a nivel de gameplay, yo se supone que tendría que estar llevando los goles de nivel 1 o 2, y los llevo de nivel 12. Entonces, ellos se van a encargar de todo. Mira cómo destrozan a los bichos. Mi gameplay es ir de A a B. Literal es ir de A a B. El contador, perdón. Rehiciamos el acto, vamos a ver lo que tenemos en hacer el acto. Este va a ser rápido, ¿eh? En el pastebin, si nos paramos un momentito a mirarlo, el pastebin nos dice que en el acto 5 tenemos que hacer lo que hice al final de la acta anterior, que es poner las Clayshaper, que es a nivel 41 equiparnos las armas que nos piden 146 de fuerza, y eso nos desbloquea todo lo que nos desbloquea, y convertir la Clayshaper en un 4L, que es muy facilito, lo tenéis aquí, básicamente mi Clayshaper, tiene dentro las 3 support, Feeding Frenzy, Melee Physical Damage y Multi Strike, y lo que es el arma tiene el golem de nivel 12. Ahora estoy invocando un golem de nivel 12 con 3 support. Quitaos un aura, ya os da el mana para invocarlo, y volvéis a ponernos el aura y ya está. Y luego, aparte de eso, que sería lo único que tenemos respecto a las gemas, es así de fácil, a nivel de árbol lo que vamos a ganar aquí son estos nodos, que nos están dando un poquito más de efectividad y tal. Si os veis que vais un poquito adelantados, como me pasa a mí, paséis el acto 6, y vamos a tirarle a generar más mana, que esto es enfocado a que de aquí a poco le vamos a querer meter Determination. O tiráis por aquí abajo y ganáis un poquito más de atributos, fuerza, inteligencia, vida, más vida, os hacéis un poquito más tanques. Bien, vamos para allá. Tengo las gemas recién puestas, con lo cual va sin levear. Feeding, friends y todo eso, va todo sin levear. Determination no ha sido nerfeada, correcto. A Determination le han bajado la cantidad de armadura que te puede llegar a dar, de 2.000 a 1.000 y pico. Le han bajado a la mitad la armadura plana que te da. Pero la armadura porcentual creo que la han mantenido en 26% o 29%. Y Determination lo han hecho porque las bases ahora dan más armadura. Un peto que antes te daba 800 de armadura te da 1.400. Con lo cual la armadura que nos falte nos la va a estar devolviendo de paseo el equipo. Si pilláis equipo de armadura, ¿qué necesito yo? ¿Qué resistencias? Fuego, frío, rayo. O sea que frío y cualquiera de ellas. Vamos a pillar la recompensa. Por ejemplo, frío y fuego. ¿Qué tal es? Una pedazo de mierda. Bueno. Lo que has dicho de la armadura es totalmente correcto. El porcentaje no lo han retocado. Yo creo que han quedado muy buenos números. Vale. Esta tiene hueco de sufijo. Con lo cual le puedo meter otra resistencia. Le podemos meter aquí la resistencia al rayo. Y dejamos la build campeada de resistencias. Le metimos a la mesa de crafteo. Metemos el anillo. Le metemos un poquito de resistencia al rayo. Y tenemos la resistencia al rayo casi capeada. Vámonos muy bien de resistencias ahora mismo. Nos van a bajar bastante ahora cuando lleguemos a la siguiente zona. Pero bueno, es lo que hay. Ya nos adaptaremos con nuevas bases. Mejor cinturón y eso. Bueno, pues ya tenemos la build funcional. Vamos a por un puntito de habilidad. Mola, ¿eh? Como va limpiando la build. Aquí en la parte inferior izquierda del mapa tenemos un puntito de habilidad. Tenemos el Mias Meter, que es un arma de build lenta. Si nos queda un 5L y un 6L nos podemos coronar. En inicio de liga un 5L pueden ser 4 o 5 caos. Y un 6L pueden ser 20 o 30 caos. Si es sin corromper puede ser 50. Ahí está el Mias Meter. Vamos para arriba. Un scoring. Dos scoring son un regret. Yo el regret es un algemin. Van muy fuertes ahora mismo, ¿eh? Pues se me va la niebla. No llego. No, no llego. O no importa. Me han dado incluso una cluster. Una cluster de estas, en inicio... Podría estar bien. Una cluster de estas a la que le saquemos un... Un... De esto de la carne. El de que cuando matas... Te recupera... Vida porcentual y mana porcentual. Estaría muy bien. Pueden ser 10 o 15 caos fáciles. ¿Qué os parece si le sacamos los ojos a un templario? ¿Sabéis lo que no llevo? Y me va a hacer la puñeta. Un anti-desangrado. Me acabo de dar cuenta que me han puesto bleeding. Y no tengo nada para quitármelo. Eso es un problema. Es un fallo. Tenía que hacerme ya una poti anti-bleed. Voy a esperar porque estoy a punto de que me caiga la siguiente base. Y con el siguiente tier de base lo hago. Mira, este tío es al que le voy a sacar los ojos. Le pongo el brand y me quedo aquí mirando cómo le sacan los ojos. Adiós. Estamos fortísimos. El tema de las bases. Bueno, te puedes ir... De hecho, yo voy a ir con una armadura. Voy a ir con la armadura de... Idílicamente voy con la que suelta el... ¿Cómo se llama? El... Guardián de Shaper. El Minotauro. Que es una armadura que te aumenta 5 las resistencias máximas. Teóricamente yo voy con esa armadura. Lo que pasa es que esa armadura, como también han cambiado el porcentaje, lo estuve mirando y solo la armadura, sin contar los guantes de la pota ni nada, me parchea de los mil y pico que perdemos de Determination. Solo eso me parchea un... Creo que eran 400, 800 o algo así. Me parchea un montón. Porque tiene como 5 mil de armadura. Y ahora con porcentual un 20% son otros mil más. Es una burrada, eh. Si lo saco con roll perfecto, estamos hablando que estoy rondando los... 800, 900 de armadura solo con la quality de ese peto. Contando con un 20%. Ni siquiera metiendo en el 30. La Brasdome. Si le metemos un 30% de quality y le sacamos la base bien, estamos hablando de que solo con el peto ya parcheas lo que te quita Determination. Luego tienes la bota, el guante y el yermo para recuperar, para ponerte por encima. Y ser más tanque. No sé si a Determination le han bajado, que eso ya no lo he mirado. Que luego el incremento porcentual pasa a ser de 39 a 29 o algo así. No estoy seguro de si eso también se lo han nerfeado. Para Endgame, ¿está tan fuerte como una Zumancer? No, no lo está. Por lo menos no en el punto en que yo os la entrego. Porque, por ejemplo, para Endgame, para que esta build fuera Dios en la Tierra, la varita que tendría que llevar costaría unos... Un mirror, unos 200, 300 divine. Entonces a mí me parece una aberración meter esa cantidad de pasta a esta build. Teniendo en cuenta que con muchísimo menos te haces una que pueda destrozar Endgame. Esta build en Endgame funciona guay. Pero, de hecho, yo me he cargado a Over Elder, a Maven, a todo cristo. Pero se nota que está hecha de tal manera que la build no pretende estar ahí. Que la intención es que la utilices para farmear los primeros días en mapas blancos, amarillos, rojos. Y que tan pronto como te veas un poco apurado, te cambias. No hay una expansión de POE, ¿no? Nunca jamás se ha sacado una... Bueno, no lo sé. No sé si lo que se ha ido sacando de POE se pueden considerar expansiones. Si es así, hay 15 expansiones de POE. Porque han sacado una o dos al año. Lo que tenemos ahora, que es el este viernes 26, es una liga. Sacan una cada 3-4 meses. Con nuevo contenido, parches, balances. Como las temporadas de Diablo. Es muy grande, ¿eh? Big Daddy, gracias por ese prime. ¡Olivis! Buenos días. Bueno. La cámara de Inocencio. Aquí, en teoría, tendríamos que estar ya empezando a sobrelevearnos. Soy nivel 42 y la zona es 43. Se nota que estoy empezando a rushear. Juraría ver un vídeo de POE 2 hace meses atrás. Y es verdad, pero POE 2 no es una expansión. Es otro juego. Es el 2. Así es. Saldrá aproximadamente en 2026. Es posible que este año tengamos una beta cerrada. ¿Tienes alguna habil mili que recomiendes? Duelista, ciclón, shockwave. Duelista, slay, ciclón, shockwave. O Boneshatter, que puede ser de duelista o si no me equivoco, de marauder. También es muy buena opción. A mí personalmente me gusta mucho el ciclón, como lo han dejado. Se ha quedado muy fuerte. ¿Veis que casi no comen suelo los minions, eh? Les cuesta mucho comer suelo los de gracia. Tendrá el guía sobre ellas. Toma, ciclón. El pastebin lo voy a publicar quizás el martes, miércoles, cuando nos den el programa actualizado, saque los pops. ¿Recuerdas que por aquí en alguna parte hay una receta? De gracia. De nada, hombre, solo faltaba. Me han dado un mensaje ahí, tab. Ponme vídeo cero de las guías de Poe. Ok. ¡Co! Aprolamos. Un montón de vida, un poquito de resistencia, pero nada de fuerza, no me vales. ¿Y el anillo? Otra basura. Aquí tengo un poquito de habilidades en cobrar. Baja bien, eh. Rise. El gameplay es complicado. Bueno, ¿cuántas vueltas de vida tendrá este bicho? Vamos a contarlas. Una. Dos. Tres. Me nievo a tocar ningún botón. Cuatro. Cinco. El Uber Elder tenía 42 vueltas de vida. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Buen gameplay, eh. Diez. Once. Doce. Necesito Fashing. Tengo que ponerme una apótica en Fashing. Trece. Trece. Catorce. Catorce vueltas de vida, tiene el bicho. De esta tienes guía en YouTube, de las más completitas que tengo. ¿Qué tal el anillo? 15% de velocidad de ataque. No es malo, eh. Además me da 31 de fuerza. Y una resistencia. Que no es mala. Me baja un poquito las resistencias, pero me mejora la efectividad del minion. Me permitiría a uno de los que le he crafteado fuerza, craftear otra cosa. Kune Scoring. Seguiría cumpliendo. ¿Qué resistencia me falta? Podría meterle un poquito de resistencia al rayo o algo. ¿Y este qué tal va? No tiene sufijos libres. Bueno. Pero podemos cambiar el guante y le metemos un sufijo ahí decente. Si no puedo sacar las armas únicas a inicio, ¿qué sería buena opción? Lo he hecho en el acto 2 o en el 3, que te he fabricado unas varitas con daño a minions. Sencillamente te quedas con las varitas de daño a minions. En vez de tener 5 golem, tienes 3. Pero vas a tener, en vez del daño que tengo yo ahora mismo, que es bastante bueno, vas a tener un 100% de daño a minions. Las tengo en el alijo. Ahora cuando vuelva a base, si quieres, te las enseño. Pero básicamente llevarás una varita que tiene base de minion y a la que le metes con una esencia fea, daño a minions. Y ya está, no tienes que complicarte más. En los primeros actos las he estado utilizando. Lo añado en... En las notas. Pues ya es interesante añadirlo en las notas. Se nota bastante el incremento. Lo puedo añadir en las notas del pastebin. Vamos a ver. Notas. Acto 2. Extra. En este acto nos empiezan a vender bases de varitas con daño a minions de implícito. Si a una de estas bases con 15% daño les tiráis una esencia fea, extra dano minions, os dará una varita con más 40, 50% de dano a minions. Si lo hacéis con las dos coma, duplicáis el dano. Vale. Vamos a cambiar esto de extra por nota. Se lo ponemos en plan... Aquí abajo. Os lo dejo aquí arriba como lo primero del acto. Vale, ponemos esto así. Y yo creo que está bien, ¿no? El detalle. Varita. Vamos a ponerlo a lo mejor, yo que sé, con... Pues son amarillas. Vamos a ponerlo así en raro. Varita con daño a minion. Una afear. Que la afear es verde. Y ya está. Está bien, ¿no? Yo creo que más... Con más cuidado y más detalle no lo puedo dar. Blighter, muchas gracias por ese prime. Ahora le han enseñado las varitas. Con el trade incluido, conseguir esencia en el inicio de las pochas no será complicado. Yo creo que no. Debería ser fácil. También dependerá de quién haga las ofertas de compra y de venta. En plan, te doy un chance... O te doy un alchemy por la esencia. Yo creo que la gente entrará. Llevamos 17 minutos en el acto y ya estamos yendo por Kitaba, ¿eh? Mira, voy a Ciudad y te enseño... Te enseño las varitas que he estado utilizando hasta hace un momento. Estas son. Estas dos. Es una varita con... De hecho era... Pues es que no fueran esas. Creo que sí eran esas. Sí, eran estas. Esto, si te fijas, es una base de minion de 15% con un 23% más. Con lo cual esto es un 38% daño de minion. Y esta de aquí era una base de minion a la que no le he podido sacar lo otro. Esta, la idea era hacerle lo siguiente. Vamos a ponerla por aquí. La blanqueamos. Empezamos esto. Y esto sería lo que tenías que hacer. Te te vienes a las esencias y le tiras una esencia de fear. Y el resultado es este. 49 y 15 le estás metiendo un 60, 70 y pico por ciento de año minion. Dos de estas. Si no consigues las varitas, le metes dos de estas. Si no, pues una básica. Pero vamos, una básica... Que tampoco está mal. Una básica te está dando de 20 a 29. Con lo cual ahí tienes, por ejemplo, otro 27, son 30. Otro 42% de año minion. Dos de estas. Y vas tirando de sobra. Con eso vas tirando de sobra. Y luego, si podéis conseguir los anillos, mejor. Estos anillos son la hostia porque te pueden rolear cositas de minion. Vamos a conseguir un puntito de habilidad. Vamos a conseguir una poti. Vamos a conseguir una poti de armadura. Una gema. Y bilienta nos da un puntito de habilidad. Ponemos esta poti por aquí. La gema. Es una mierda. Así que todo a la basura. Fuera, 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 fuera. ¿Qué me queda? Ah, me quedaba que si quería podía quitarme fuerza porque tengo demasiada fuerza. Y tengo scouring. Con lo cual, si hay alguna resistencia que no tenga capeada, se la puedo poner. No tengo capeada ni rayo ni frío. Vamos a meterle rayo. Ahí estamos. Dos capeadas ya. Y esas dos, fuera. Nos hacemos un antidesangrado en la poti. Vamos a hacernos un antidesangrado en la poti. He dicho que voy a esperar un poquito más, pero a ver lo que hay. Aquí vamos a pillar... Nada. Y vamos a por el siguiente. Vamos a poner aquí la poción. Bleed. No saldrá, ¿verdad? Tendrá que ser flask. Y es off. Sealing. Hostia, no lo he mirado. No he mirado los minions. Le he liado. Me ha puesto un minion de nivel 83. Me ha puesto Pokémon de nivel 83. Me he olvidado de corregirlo. ¡Ah! Corran. 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 Se están peleando con Pokémon de nivel 83. Los... Los... Estos. Deberían poder, ¿no? Siendo yo nivel 44, matar Pokémon de nivel 83, claro. Y los minions sí, tú no. A ver. Me destrozó. Lo tenía, ¿eh? En el caso de un dev, me ha hecho polvo. A ver. Sealing. 83, 83, 83, 83, 83. ¿No me vas a poner un solo Pokémon de nivel bajito? Ah, que no tengo. No me quedan Pokémon. Todos los Pokémon que tengo son de nivel muy alto. Ah, pues por culo. Me quedo sin desangrar. Go. Vamos a por Kitaba. Nos queda por pillar el estandarte. Y el punto de habilidad abajo. Hola, Dosk. Buenos días. ¿Qué tal el lebeo? Pues la verdad que de paseo. En el acto 2 con los Skitterbots ya estaba muriéndose todo con que yo caminara. En el acto 3 ha sido un paseo. En el acto 4 incorpora los Golems y lo puedes ver. En el acto 5 le he metido los 2 Clay Shaper y lo puedes ver tú mismo. Además, he tenido la suerte que me han caído como 5 o 6 K en 4 actos. Entonces me ha podido comprar los 2 Clay Shaper de paseo. Perdiste los espectros. Sí, a veces pasa. No están mitos a recuperar los espectros, ¿no? No están mitos a recuperar los espectros. ya tenemos el el esta a ver me ha vuelto a crecear segundo creceo ya no está siendo tan rápido este acto vale, ya tenemos el staff no me ha hecho rollback, ¿verdad? no, no me ha hecho rollback vamos a re-invocar a los espectros un momento ahí está el mono ahí está el mono 18 meses, y se dice rápido, ¿eh? 18 meses son... ya es tiempo que sepas que disfruta de tu compañía cada día gracias por la sub o lo ponen hasta arriba del pobre Pokémon se supone que los Pokémon rojos son duros bueno, pues vamos a por las piezas de Kitaba y a por el propio Kitaba aquí hay un sitio una de estas laterales no me acuerdo que te daban a cambio me parece sonriqued matar Utula se tarda muy poquito si quieres hacerlo pero si no, esquipe hazlo Utula es una pérdida de tiempo creo que no han hecho más cambios en la historia que no se hayan confirmado y aquí que tengo que pillar los Minions Overwell Physical Damage que esto si no me equivoco es que te pegan así una hostia muy fuerte y te mandan a... a tu casa no, es dama reducción es que tanquear un poquito un poquito más ¡go! ¡otro! madre mía como me estoy poniendo ¿no? se me está gastando toda la suerte gente esto va a ser un problema cuando empiece la liga cuando no tenga 12 K-Os en acto 5 me voy a poner triste yo voy igual tengo 7 están cayendo demasiados menos mal que luego podré consolarme mandando los barcos a buscarme más va sola ¿eh? la vil ya por la tercera pieza estamos contentos ¿no? con cómo está funcionando con los parches que le hemos hecho hoy yo estoy contento no sabía si funcionaría también como me esperaba pero hice bien en elegir esta para la guía novatos creo que fue una buena elección los siguientes actos no deberían tampoco no deberían ser muchos problemas deberían ser bastante en la línea que hemos disfrutado hoy y ya estaría y ya estaría vamos a ciudad entregamos y a porquita va equipo no me había dado cuenta de la hora que era voy a terminar el acto y vamos a parar por ahí que mañana tengo que trabajar os terminarle mañana también tened en cuenta que esta noche he subido mucha cosa a youtube me imagino que empezará a publicarse mañana porque lo tengo programado y hay vídeos del spirit port y de todo y de diablo 3 y otro montón de cosas sí pías el final pero va de coña va totalmente de paseo muy cómoda muy tanque muy todo aquí vamos a meter un poquito más de vida voy con 1300 de vida en acto 5 y totalmente de paseo totalmente de paseo a la bilba también como yo recordaba solo tiene que meterle un par de cositas en plan el automático y cosas del estilo has tenido un fight de japo y tienes que venir a contármelo yo te maldigo ojalá te sienta mal no hombre no ponte bueno dentro de 42 minutos te deseo que te sientas mal ahora no mal pariego norrea ahora me apetece bueno a porquita va da igual no mire el móvil mientras estoy streameando eso es un random eso es un random todo esto por si os habéis perdido trozos del stream todo esto lo que haréis será editarlo ahora en un momentillo y mañana lo empiezo a publicar en youtube me imagino que os pondré dos o tres vídeos al día para que se vaya publicando rápido y antes de que empiece la liga lo tengáis publicado el evento de tal manera que lo podáis tener ya para que cuando hagáis el evento tengáis la prueba el pastebin en el momento que me confirmen que el pop está actualizado yo os lo subo tened en cuenta que aparte de los pastebin digamos estos los tres o cuatro mine que voy a poner las guías de nomato y esas cosas habrá como igual 15, 20, 30 pastebin estarán los filtros como siempre haré la carpeta de suscriptos para todo el que le apetezca y tanto en aquí en twitch como en patreon estará lo que igual os propongo aquí muy poquito dependerá de como vaya el tema de los correos y tal es que hagamos parte de los stream de esta season de esta liga de poe en la zona verde ¿cuándo continúa el de ring? pues ya me gustaría a mí poder estar jugando el de ring pero se me ha stackeado todo me gustaría terminarlo antes de septiembre antes de que venga lo diré antes de que llegue satisfactory pero es que también tengo por ahí colgando baldos gate que me quedé en la última ciudad estaba en ciudad de baldos sí, sí totalmente yo estaba pensando lo mismo que además va a durar mejor con 15 o 20 horas cuando se estignaron lo tenemos totalmente de paseo es peor me quiere liar para jugar al modo nuevo de juego de league of legends y yo soy muy liable baja bien el bicho uff allá este me ha pegado sí sí me ha pegado sí evidentemente yo no me vendría quitaba con esta vida me vendría con el doble había cambiado puntitos de arbolita para jugar en hardcore con otra cosa no te la puedes jugar aquí daba manos tienes que poder tanquearle resistencias capeadas un poquito más de regeneración algo de armadura usar un poquito más los ojos que los uso poco el tema satisfactory no sé qué tal saldrá pero quiero montar un server para que entremos igual 15 personas va a ser muy divertido con objetivos y tal no sé si el server lo dejaré abierto cuando no estemos dentro pero algo pasará será muy divertido para 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 pues equipo ya estaría acto 6 en este acto en el próximo acto le vamos a meter más capas defensivas vamos a mejorar la eficiencia alemana para poder llevar esas extra de capas defensivas y ya está en principio la vida no cambia mucho más habrá que meterle si bajamos un poquito el acto 6 habrá que meterle que es bueno nada más que con inmortal car para ser un poquito más tanque determinada para tener más armadura y para que eso quepa que eliminamos skitter bots o sea que perdemos un poquito de daño a cambio de tener un montón más de tanqueo y es así de simple es muy 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 facilita de llevar mantendremos un par de cosas como el automation y tal pero no hay problema por ahora se queda así la cosa equipo espero que os haya gustado y que tengáis ganitas de más a mí la verdad que me ha gustado mucho creo que hemos corregido bastantes cositas en los actos y nos ha quedado un leveo muy limpito muy muy limpito mañana más pero no mejor no mejor no no no